Bueno, de acuerdo a lo que dice José Tomás, son muy poquitos los casos que han debido aislarse porque aparecen casos sospechosos o mismos casos de COVID. Pero dice, vale la pena mantener las escuelas abiertas porque cuando se piensa en promedio qué es lo que está pasando con los posibles casos de COVID, realmente son muy poquitos. Claro, eso por un lado, ¿no? Que en definitiva los protocolos están funcionando. Insisto yo, para mí hay que esperar a un poquito, no es que quiera ser malo con esto, pero me parece que la clave va a estar en la respuesta que tengamos, en la responsabilidad que muestran cuando lleguen los días de un poco más de frío, en donde hay que estar más encerrados dentro del grado, dentro del aula. Pero por otro lado también reconoció que hay 30 establecimientos en la provincia que tienen problemas edilicios, algo de lo que hemos hablado durante mucho tiempo y que se sostiene, todos los años pasa lo mismo. Son 1.350 los colegios que tiene la provincia, de los cuales 30, admite el director general de escuelas, están teniendo problemas, de hecho a nosotros nos llegan estos reclamos todo el tiempo, también hay que decirlo, ¿no? De que alguna escuela no pudo abrir, de que algún aula está en malas condiciones. Vamos a escuchar la palabra del director general de escuelas, que hace referencia también al tema de la vacunación para los docentes, porque están a punto de terminar lo que forma parte del grupo 1. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades y arrancan con el grupo 2. Se preguntarán ustedes quiénes son los del grupo 2. Bueno, el resto de los educadores del nivel primario, muy importante también por el contacto que tienen con los chicos, y también están empezando a incluir a los celadores. Así lo decía. Nosotros tenemos 1.350 edificios y el número en el que hemos tenido problemas y que seguimos teniendo son menos de 30. Problemas serios no quiere decir que no tengan clases, ¿eh? Tienen clases a lo mejor con menor cantidad de estudiantes que podría cuando estén solucionados problemas. ¿Qué es la situación de los celadores en la provincia? Digo también aquellos que tienen riesgo y han tenido que ser reemplazados. Bueno, hemos reemplazado una gran cantidad de celadores. Nosotros, era una de las dudas que teníamos antes de empezar las clases o que tenían los directores, mayormente ha sido resuelto ese problema y están en el siguiente grupo de vacunación, con lo cual también podemos llevar un poco más de tranquilidad en cuanto tengan la vacuna ese grupo. José Tomás, el director general de escuelas. Pregunta, Agustina, ¿cómo se entera un celador o un docente, porque ahora vos estás hablando puntualmente del caso de los celadores, que no tiene mail, que no le interesa tenerlo, que ya a esta altura de su vida dijo, la verdad, amigo, o sea, no me vengan, no me impongan, no quiero usar un mail, porque no lo usé en mi vida, tengo 65 años, soy celador, 63 años, no quiero, no lo voy a usar. ¿Cómo se entera? ¿Quién le avisa si le toca la vacuna o no? Es muy importante lo que estás diciendo, porque siempre se dijo que en el caso de la educación no tenían que anotarse, porque iban a ser las escuelas las que se comunicaran con justamente los docentes o los celadores. En el caso de los docentes es muy sencillo, porque hay un sistema en nuestra provincia que se llama el sistema GEM, y obviamente si sos docente y nos estás mirando, sabés de qué se trata, y a través de este sistema te van notificando o han ido notificando los docentes el lugar y la fecha concreta de vacunación. Ahora, desconozco si los celadores formen parte de este sistema. Me parece que no, estoy casi segura que no. En tal caso, es el director o el responsable del establecimiento el que le debe avisar, en este caso al celador, cuándo y dónde debe vacunarse. Bien. De esa forma entendemos es que se va a llevar adelante este proceso tan importante. O sea, desde ese lugar pueden tener tranquilidad que se van a enterar. Si les toca la vacuna, les tienen que avisar. Todas, les van a avisar desde el establecimiento, porque insisto, en el sector educativo nunca debieron anotarse. Eso se dijo desde un principio. No es como los mayores de 70 o los profesionales de la salud que hay una página concreta para inscribirse. En este caso no, tenían que esperar el llamado o del GEM o del directivo en particular. Bien.